Hola, ¿cómo estás? Este es un Tip Aquaponics y queremos hablarte de la diferencia entre el tetracardenal y el tetraneón. De entrada, son dos especies distintas. Genéticamente hablando, taxonómicamente hablando, son dos especies distintas. Pero visualmente hay una diferencia que si pasas corriendo no la notas, pero si pones un poquito de atención es algo evidente. El tetraneón tiene la parte roja del vientre solamente hasta la mitad del cuerpo del pez. En cambio, el tetracardenal, como puedes ver aquí, tiene la franja completa. Entonces, visualmente esa es la principal diferencia. Ahora, en tamaño hay una diferencia ligera, pero sí existe. El tetraneón llega a crecer hasta unos 4 centímetros. En cambio, el tetracardenal puede llegar hasta unos 5 centímetros. Entonces, sí es una especie un poco más grande el tetracardenal que el tetraneón. Ok, esperamos que te haya gustado este breve Tip Aquaponics. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.